Gracias a una minuciosa restauración, especialistas descubrieron en una galería de los museos vaticanos a dos personajes pintados al óleo por el maestro Rafael Sancio, imágenes hasta ahora desconocidas y que pueden ser datadas entre 1519 y 1520. Ubicadas en la sala de Constantino, se trata de dos figuras femeninas representativas de las virtudes de la amistad y la justicia, que forman parte de una composición más grande llamada de vicios. La delicada restauración llevada a cabo por un grupo de expertos comenzó en 2015 y es coordinada por María Ludmila Puzka, jefa del Laboratorio de Restauración de las Pinturas, y Arnold Nesrad, delegado del Área Técnico-Científica de los Museos Vaticanos. Según las crónicas de la época, poco antes de morir por malaria, el maestro diseñó la decoración de la sala destinada a los banquetes, nombramientos de cardenales y recepciones de embajadores o autoridades políticas. Pero sólo llegó a realizar las dos figuras, mientras el resto de la sala fue completada por sus pupilos, entre los que despuntaron Julius Romano y Giovanni Francesco Penny. Notimex.